Cuba Información Para continuar con el programa, hemos estado hablando de guerra económica en Venezuela y desde luego los medios de comunicación no están exentos de esta guerra hay también una guerra informativa donde los medios de comunicación venezolanos han tenido mucho que decir y tienen una participación activa en todo este proceso así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de los medios de comunicación Bueno, los medios de comunicación de Venezuela convertidos en la oposición política real del país son un elemento fundamental en esta guerra económica que es una parte del escenario de la lucha de clases que se plantea en Venezuela es la guerra psicológica existe todo un campo de batalla en el cual los nuevos ejércitos son precisamente estos medios de comunicación que yo diría que están a la vanguardia precisamente de esta guerra una guerra psicológica que en estos momentos está planteando a la población venezolana y también al mundo un escenario nacional de caos, desabastecimiento, fracaso económico esa es un poco la imagen que se proyecta internacionalmente pero sobre todo hacia las mentes de la población de Venezuela que finalmente son la población quien va a decidir el destino del país y en este escenario de guerra psicológica yo diría que es muy importante el factor de crear división en las propias filas de quien apoya el proceso revolucionario yo creo que es el factor fundamental otro factor es el desgaste de la imagen del presidente es decir, tratar de presentar al presidente Maduro como quien ha hecho fracasar el proyecto que en su momento tuvo un cierto nivel de éxito con el presidente Chávez y de ahí la usurpación, el robo de determinados símbolos por parte de la derecha venezolana convirtiendo esos símbolos del proceso bolivariano en símbolos propios bueno, sabemos bien que con consejo de grandes asesores publicitarios y de marketing como JJ Rendón y otros bueno, el papel de los medios Yolanda, fundamental en todo esto sí, sí, una vez más los medios contribuyen de manera muy eficaz a la consolidación de esa guerra una guerra, un golpe suave que desde el mismo fracaso del golpe del 2012 se ha venido desarrollando con más o menor intensidad según los tiempos por supuesto en este momento en el que hay una nueva elección en Venezuela una campaña electoral que ellos están planteando como un plebiscito cuando realmente no lo es porque lo que se van a elegir son 322 alcaldes y los consejales correspondientes de los 322 municipios en el país pero que les ha servido a ellos por una parte para hacer sentir el desgano en la gente o hacer sentir la rabia en la gente utilizando pues la guerra económica por otro lado, dentro de ese esquema del golpe suave que está en la desestabilización generando incomodidad e inquietud ciudadana magnificando situaciones o inventando situaciones alguien decía que en algún momento que un saqueo cuando los saqueos en Argentina, si mal no recuerdo decían que una proyección televisada de un saqueo era fundamental para invitar al saqueo o a los saqueos entonces aquí como no han podido televisar directamente ningún saqueo han recurrido a fotos antiguas o a videos antiguos para decir que hay saqueos en Venezuela lo que hubo en Venezuela en el momento en que efectivamente se produjo un desorden fue con la primera acción contra la manipulación de la especulación de DACA que la gente se volvió como loca creyendo que les estaban regalando los productos porque ya no estaban al 1200% sino que tenían un 70% de descuento hicieron cola y ellos cerraron entonces claro, la gente empezó a presionar pero saqueo no hubo de hecho, la foto que circuló por el mundo entero con una señora con dos cajas en sus brazos lo había comprado lo había comprado y tiene su factura y recorrió el mundo entero la señora con el título de saqueadora o el desprestigio de saqueadora cosa que el Estado venezolano o el gobierno venezolano ha manifestado su disposición a apoyarla para que demande por injuria a todos esos medios que participaron de esa maldad porque realmente es una... en días pasados también sacaron ayer sacaron tal cual el periódico de Teoro Petkoff que se ha caracterizado últimamente por ser... elaborar unos montajes increíbles que inmediatamente les son desmontados sacó a unos señores de unas chicas empleados de un... supuestamente de la tienda EPA llorando porque las medidas del gobierno estaban atentando contra su... con su trabajo y con su estabilidad laboral y resulta que los señores que salieron ahí según el logotipo de las franelas que cargan se corresponde con un supermercado que cerró hace siete años y que no lo cerró el gobierno que lo cerraron los mismos dueños que quién sabe que hicieron con los reales y para dónde se los llevaron entonces este... todo eso forma parte magnifican las... las situaciones de crisis que se pueden plantear sacan que los anaqueles vacíos pero no sacan la información de que dos mil setecientas toneladas de leche en polvo o de papel sanitario o de harina pan o de cualquier otro producto fueron encontrados en depósitos clandestinos entonces esa información no aparece como no aparece jamás el presidente Maduro salvo en ninguna en ningún periódico nacional de 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 esta gente privado salvo para decir que que les está negando el derecho a comprar papel para los periódicos o pero con todas las obras que se hacen con todas las acciones que se han adelantado está vetado el presidente de la república no sale el candidato en la campaña electoral que empezó de hecho o legalmente empezó hace la semana el domingo los candidatos de la del PSUV no salen no salen jamás salen los de la MUD bueno eso ellos no no entienden eso como eso es libertad de expresión eso no es limitación de los derechos que tienen todos los ciudadanos y todos los candidatos de de ser publicados y ser conocidos por la gente entonces es una guerra permanente que se está desarrollando los medios definitivamente son medios mentirosos son medios que sesgan la realidad no hablan de los 1200% de ganancias usureras de ningún establecimiento y sacan única y exclusivamente lo que a ellos les conviene o lo que ellos inventan entonces bueno eso es eso es lo que tenemos y tienen también para orgullo de toda América Latina y el Caribe es un pueblo decidido a luchar por derrotar a los especuladores a la derecha parasitaria a la oligarquía y seguir adelante con este proceso ilusionante que es bolivariano chavista socialista y como expresó el presidente Nicolás Maduro la vía venezolana la vía del pueblo venezolano es el socialismo y la corrupción y todo lo que está tratando de organizar la derecha tiene que ser derrotado para y será derrotado para que Venezuela sea verdaderamente independiente siga libre digna y siga construyendo su futuro que no es otro que la vía socialista por cierto que la oposición se se plantó en una actitud absolutamente defensora de los usureros de los especuladores de los acaparadores de una manera absoluta absoluta o sea ni siquiera dieron el margen al gobierno de decir bueno es verdad este señor se está ganando 1500% no 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 para ellos están haciendo lo correcto el presidente de Fede Cámaras dijo que eso no era su problema que ellos tenían todo el derecho los comerciantes tenían el derecho a trabajar para vivir o sea de manera descarada se pusieron del lado de la usura y del lado del delito y del lado de la corrupción sin ver para atrás hay una cosa y bueno queda poquito tiempo pero hay una cosa que hay que reflexionar eso la oligarquía y la derecha parasitaria en complicidad y en unión con la estrategia geopolítica de Estados Unidos pensó que con la desgraciada muerte del presidente Chávez llegaba a su momento para dar un golpe a este proceso emancipador que es que tiene lugar en la República Bolivariana de Venezuela pero no contó con el pueblo se olvidó del pueblo y el pueblo está dando una respuesta y un apoyo decisivo a la no solo a la ley del militante sino a la estrategia política que está desarrollando el gobierno bolivariano para seguir avanzando y derrotar a los especuladores a los usureros y a toda esta morralla ya enquistada enquilosada en otros tiempos y que sencillamente no podrá con esa fuerza que tiene el pueblo bolivariano yo estaba mirando Telesur y veía a la gente hablando y con una energía y defendiendo a su proceso bolivariano y defendiendo también las conquistas de la revolución bolivariana y que se hagan